. Actualizado a 16 de marzo de 2018, 4 y 45 Manchester City y Liverpool se citarán en los cuartos de final de la Champions como últimos representantes del fútbol inglés cuya decadencia en Europa parece representar el deprimido Manchester United de Mourinho, eliminado de mala manera por el Sevilla en Old Trafford. Jurgen Klopp, siempre socarrón, valoró el emparejamiento con el Manchester City acordándose de los aficionados de los Diablos Rojos, la eliminatoria es, desde luego, un sueño. Pero para los aficionados del United, soltó entre risas el entrenador alemán en la rueda de prensa previa a su partido de liga frente al Watford en Anfield Road, 18,30. Su Liverpool ostenta el honor de ser el único equipo capaz de vencer al Manchester City en la competición doméstica y Klopp ha deslizado que los de Guardiola no están muy satisfechos con lo que ha deparado el sorteo. Antes del sorteo no creo que ellos quisieran enfrentarse con el Liverpool y eso demuestra lo fuertes que podemos ser, apuntó el técnico, que añadió irónicamente, vi la cara de Beguiristain después del sorteo y no parecía que estuviéramos en Navidad. Tema relacionado.